Música Buenas noches Hola, ¿qué tal? Hermosos, ¿cómo estáis? Bueno, la película de Musa está basada en una... No sé nada, no me la destripe Bueno, lo siento No me la destripe, es que vengo sin saber absolutamente nada Pero está basada en una novela Y ya, no me cuentes más Y ya, y ya Entonces, ¿tienes alguna novela de terror favorita? Novela de terror... Te voy a decir una cosa que no debería decir Pero lo que es ficción, leo muy poca Esa es la verdad Entonces, no te puedo decir... Recuerdo haber leído en su día Misery Que me encantó De los pocos libros que he leído de Stephen King Es el que más me gustó Y realmente novelas de terror he leído muy pocas He visto mucho cine de terror, eso sí ¿Y qué libros te gusta leer? Me gusta leer, básicamente O biografías de gente que lo ha pasado muy mal O biografías de gente muy interesante O ensayos sobre temas que me apasionen Pero lo que más, biografías de gente muy puteada Eso me flipa Eso me vuelve loco Bueno, una película... Hablo de campos de concentración y de cosas tremendas Sabes decir, Dios mío Sabes que digas Menos mal que no estoy ahí Para pasarlo mal Claro Bueno, ¿y cuál es tu película de Jaume Balaguero favorita? Pues mira, me gusta muchísimo Me gusta mucho Rec Que es junto con Paco Plaza Me gusta mucho... Creo que se llamaba Mientras duermes, ¿verdad? La de... Pues yo creo que esas dos son mis favoritas Y me gusta mucho, de Jaume Balaguero Los cortos que hacía al principio antes de dirigir ningún largo Tiene uno que se llama Día sin luz Que ese me fascinaba, me parecía apasionante Francamente, yo creo que esas son... Que me quedo de Jaume con esos tres Pues muchas gracias Está muy bien también Ahora sigo soltando aquí el rollo Está muy bien Los sin nombre Tiene películas muy interesantes Pero yo creo que me quedo con uno de sus primeros cortos Día sin luz y con estas dos que te he dicho Vale Pues muchas gracias, Carlos Hasta luego Adiós